Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Nitro18 en el cual les vengo a informar que ya voy a volver a YouTube a traer nuevo contenido y también notificarles una noticia importante mi página de Facebook la acabo de eliminar tenía que hacerlo obviamente porque bueno voy a crear una nueva página, no se preocupen todo lo tengo arreglado hay problemas últimamente en la vida creo que todo ha sido por este caso del COVID-19 creo que se está atacando actualmente y también les vengo a recalcar que se queden en sus casas y se cuiden y hablen con su familia porque es el mejor momento de que lo hagan y bueno, yo voy a volver a YouTube y se preguntan tal vez que contenido voy a traer bueno, el contenido que voy a traer es una nueva sección llamada ¿Por qué? y esta sección va a hablar de muchas cosas interesantes por ejemplo, el primer capítulo de esta sección no tengo fecha de estreno aún pero va a ser ¿Por qué somos flojos? y luego el segundo va a ser ¿Por qué? ¿Por qué? de tantas cosas por ejemplo, ¿Por qué el hombre se deprime? ¿Por qué la mujer se deprime? y más cosas así interesantes y en cuanto a las series como las escenas eliminadas de Transformers como Transformers G1 o reviews de películas o la serie de Transformers G1 o las películas y el manga que estoy prometiendo traer que aún no lo traigo obviamente porque no he terminado mis prácticas pero no se preocupe se va a venir muy bueno contenido al canal solo tenga un poquito de paciencia y fe en mí eso y quiero decirles gracias por seguir suscritos en el canal y por seguir teniéndome paciencia y tenerme fe obviamente y nos veremos próximamente en un vídeo y recuerden sé dónde viven y los veo siempre y lávense las manos puercos ¡Gracias! ¡Gracias!